Hola, bienvenidos a un video más que Digital Family ha preparado para ti. Mi nombre es Israel Nogueda y soy parte del equipo de desarrollo profesional docente y me entusiasma mucho compartirles la siguiente herramienta de Google for Education. KIP es una herramienta práctica y sencilla para tener todas tus notas en un solo lugar. Como maestros, es muy importante un aliado que nosotros tenemos en nuestra práctica educativa, que es la organización. Nosotros, por ejemplo, estamos en muchos grados, tenemos juntas con directores, subdirectores o enlaces, por ejemplo, y a lo mejor usamos cuadernos donde notamos algunas cosas o tenemos otros cuadernos específicos, por ejemplo, para cada grado, para cada escuela, por ejemplo, si yo en otras escuelas. Pero eso trae un problema. Dependemos mucho de una libreta física para recordar nuestros pendientes o nuestros objetivos o nuestras tareas. Por ejemplo, si yo pierdo, por ejemplo, esa tarea o pierdo esa libreta o la dejo en algún lugar o no me la traigo a mi escuela, pues también ahí se quedan muchas hojas, muchas pendientes, muchas anotaciones que yo hice que son importantes para mí. Y si yo no tengo una organización adecuada, pues me puedo volver loco con tantas cosas que tengo que recordar. KIP viene a resolvernos ese problema de manera grandiosa y muy, muy práctica. Lo que podemos hacer es que nosotros podemos guardar todas nuestras notas en esta plataforma y estarán siempre disponibles para nosotros en la nube. También nos ofrece una serie de características para mejorar nuestra organización. Por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, más escuelas, lo que puedo hacer es poner las notas de diferentes colores. Por ejemplo, las puedo compartir con otros colaboradores. Por ejemplo, si yo tengo una lista de estudiantes y ya necesito compartir con la directora, también se puede. No necesito darle una copia o tener que tomar una foto, por ejemplo, para evitar que esa nota se rodee por manos y después se pierda con otras personas y ya no sepa qué pasó. Entonces, también lo que podemos hacer es insertar imágenes. Lo que podemos también insertar recordatorios. Por ejemplo, si nosotros tenemos que aplicar un examen, por ejemplo, y quiero que, porque soy muy olvidadizo, necesito que alguien me lo recuerde, KIP también puede hacer esto por nosotros. Y podemos tener KIP en nuestra computadora, en nuestro celular y pues en otros dispositivos que sean útiles para nosotros. ¿Qué harían con KIP? ¿Qué tipo de notas utilizarían? ¿O cómo organizarían sus propias anotaciones dentro de esta herramienta? Muy bien. En este video vamos a ver ciertas funciones básicas sobre Google KIP. Para ingresar a Google KIP podemos escribir KIP.google.com o ingresar desde el Waffle. Esta será la interfaz principal. Aquí, por ejemplo, no tengo ninguna nota ya hecha, pero para agregar alguna nota le puedo dar clic aquí en crear nota. Tengo que organizar una posada, entonces le voy a llamar como Posada 2020. En este caso puedo agregar texto o también puedo agregar alguna imagen o también lo que puedo hacer le puedo dar clic en el botón de más y le puedo dar en mostrar casillas de verificación para así poner objetos en una lista. Puedo escribir el ponche, la pizza, chocolate, caliente. Si esta lista la tengo que comprar un día en específico, lo que puedo hacer es darle clic aquí en recordarme. Puedo establecer un recordatorio, elegir fecha y hora. Quiero que me recuerde el 24 de diciembre a por la mañana a las 8 y que no se repita. Le voy a dar clic en guardar. Si no quiero que me diga una fecha y hora, le puedo también elegir un lugar. Por ejemplo, ya me va a aparecer que quiere mi ubicación y le puedo escribir, no sé, para bajar a México. Voy a dar clic en guardar y entonces cuando yo me acerque a esta posición me va a dar un recordatorio sobre la lista. Y también podemos trabajar con, bueno, por ejemplo, voy a borrar el recordatorio y también podemos trabajar con una característica elemental que es colaborador. Esta lista que yo creé, pues nada más tiene tres elementos, pero una posada necesita muchas más cosas. Entonces necesito más ayuda. Yo le voy a dar clic aquí en colaborador y voy a agregar a una persona. En este caso voy a agregar a mi compañero César, porque él sabe más cosas sobre posadas. Entonces, bueno, yo ya le compartí esta nota a mi compañero, entonces él va a poder acceder a esta lista y va a poder agregar más cosas. Por ejemplo, pues él sabrá si necesitamos música, si necesitaremos mesas o sillas. Por ejemplo, ya pasó la posada, ya no necesito esta lista. Lo que puedo hacer también es archivarla y ya no va a aparecer mi nota en este lugar. Puedo crear otra nota. No sé, lista de alumnos. Y, por ejemplo, ya si no sé, ya escribo los nombres, por ejemplo, voy a escribir el mío, y ya escribo María, Luis, y por ejemplo, ya la voy a encerrar. Vemos que mi lista aquí está. Aquí la puedo tener. Por ejemplo, si yo sigo agregando más y más y más notas, pues evidentemente se van a generar muchas listas. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, esta lista de alumnos que yo utilizo, pues la necesito seguido y es muy importante tenerla siempre cerca? Entonces, lo que puedo hacer también es fijar la nota. Entonces, por más que yo agregue notas o por más que yo agregue aquí listas, esta siempre va a estar hasta arriba porque, pues evidentemente yo la fijé. En el caso que ya no necesite más, la puedo dar clic en no fijar nota. Entonces, esta lista se va a perder en algún punto en todas las listas que yo tenga. Pero, pues aquí va a seguir estando, más que ya no va a estar tan a la mano. Y bueno, Google Keep también tiene muchísimas otras funciones, pero los invito a que sigan explorando y que sigan utilizando esta maravillosa herramienta. Muchas gracias.